¿Y qué tan fantástico sería que varios de nuestros famosos que han dicho que murieron reaparecieran? Que nos digan, hay una isla donde vive John F. Kennedy, Elvis Presley, John Lennon y Jenny Rivera porque de todos ellos existen los rumores de que nunca murieron, sino que andan como por ahí. Pues esta teoría conspirativa volvió a surgir luego de un video que algunos creían inédito resurgió de la mariposa de barrio Jenny Rivera. ¿Qué onda? ¡Hola! Soy Jenny Rivera y no sé para qué me dieron esta cámara para que yo me tomara video sola. No me gustan los videos, me trauman, me tienen asustada. Son malos y traicioneros. No te escondas, vaquerita. Ya, graba lo que vas a grabar. Sí, saludo. ¿El saludo para quién era, güey? El video que ya tiene más de 187 mil reproducciones en Instagram hizo soñar a muchos que no lo habían visto diciendo que fue grabado recientemente, pero hubo otros fans que dijeron que estas imágenes ya existían desde hace rato en YouTube. Pero igual, siempre nos emociona ver imágenes nuevas de esos artistas que nos dejaron muy rápido y admirábamos tanto, que nos hacen sentir que todavía nos acompañan. Y no pasa nada con soñar e imaginarnos que están en una hamaca con una piña colada disfrutando del paisaje, ¿o no? Y tú lo habías visto, ¿te sorprendió ver este video? ¿Qué sentiste al volver a ver a Jenny? Escríbemelo aquí.